Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, a ver, primero quede claro que no soy un fan de los Power Rangers, ¿vale? No me pillo en fecha, ni en época, ni en edad, ni nada parecido. Así que creo que en esto voy a ser bastante objetivo. Sí que he visto capítulos, porque he tenido una hija en edad de Power Ranger en una etapa, y hasta creo que compré un muñeco de Power Ranger rosa, o algo parecido, que debe de andar por ahí por mi casa. Pero bueno, con todo y con eso ya digo, iba un poco prevenido frente a la nueva película de los Power Rangers, porque realmente la serie de televisión era muy heavy en algunos momentos. Con los masillas y todo esto, en fin, era un poquito durito. Pero cuando es mi sorpresa, que cuando entro a ver la película, descubro que los personajes de los chavales están bien tratados, están bien construidos, están bien desarrollados. Y que de repente me encuentro allí dentro diciendo, bueno, a ver, quiero saber qué le pasa a esta gente, qué le pasa a estos chavales. Con un arranque de película que es un poquito el club de los cinco, con aventuras juveniles y todo esto, y con un desarrollo de personajes, pues bueno, que a mí me ha parecido que para la función que están cumpliendo dentro de la película, pues es bastante competente, bastante coherente. Ese tratamiento de personajes juveniles es el que, de alguna manera, nos gana para el resto de la película. Y después hay otra cosa que es muy llamativa, y es que aquí, a ver, la estructura es un poquito Cuatro Fantásticos, la del director de Chronicles. Un poquito en esa línea, es decir, tú dices, bueno, aquí iban a empezar los Cuatro Fantásticos en plan Vengadores, pim, pam, pum, y resulta que los Cuatro Fantásticos no eclosionan con todos los superpoderes y todo, pues casi hasta el final. Bien, pues en esta de los Power Rangers pasa algo parecido, pero aquí es beneficioso, porque así no llegamos, digamos, a la transformación de robots, a los masillas, los masillas están, se ven, están, hay pelea con los masillas, pero es muy breve. Y digamos que el hecho de reducir el enfrentamiento final y tal, pues está bastante, bastante bien, bastante bien conseguido. Después la antagonista, pues la antagonista funciona muy bien. Rita Repulsa, que es un personaje que, bueno, yo tampoco también tenía un miedo muy especial, pero no, Rita Repulsa funciona, funciona bien. Y en general, todos aquellos elementos que eran más sensibles a resultar ridículos y un tanto pobretes en las series de televisión, por mucho que haya tres, cuatro, cinco generaciones que sean aficionadas a ellas. A ver, con todos mis respetos para los seguidores de la serie, eran flojas de narices. Pues resulta que aquí, en la película, están tratados de una manera, un poquito con más pasta, lógicamente, y el personaje, ya digo, del antagonista, que era difícil de tragar, pues está, está bien trabajado y bueno, y te lo tragas. Y además sabes a lo que ha sido, sabes a lo que ha sido, es decir, a ver, son los Power Rangers. Pero quiero decir que todo ese fenómeno Power Rangers llega al final, los aficionados a los Power Rangers, yo creo que van a tener su momento de disfrute con todos los robots transformables y todo esto. Pero lo importante es que estuvieran muy bien tratados los chavales, que fueran personajes completos. Y creo que eso lo han conseguido. Evidentemente no por eso deja de ser, pues lo que es, la fórmula que es y tal. Pero creo que este es el tipo de película que incluso hasta igual podría tener una continuidad. A mí me apetece ver la segunda, para que os hagan una idea, me apetece ver la segunda. No voy a estar sin dormir para ver la segunda, ¿vale? No va a ser la película de mi vida. Y por motivos obvios de generación y demás, no creo que me vaya a ver otra vez Power Rangers 40 veces. Pero como vehículo de acción, vehículo de entretenimiento y para pasárselo bien, creo que han mejorado bastante las series originales. Y sobre todo, ya digo, a través de guión y a través de personajes. La defensa de los personajes principales, de los Power Rangers, era el punto sensible. Es decir, si van a hacer la típica película de niñatos con trajes de superhéroe, haciendo superhéroicidades, ya me va a interesar menos. Pero no, están bien defendidos. Y otra cosa es que han administrado muy bien la clave Instituto, que casi no aparece, está cuando tiene que estar. La clave papá, mamá, hermanito, hermanita, tal, está lo que tiene que estar, pero no se pasan con ella ni en metraje, ni en peso dramático dentro del relato. Y la defensa de las escenas de acción, pues lógicamente están mejor que las de las series. Hay más pasta y metida, hay más tal. Y en algunos momentos incluso el ataque del bicho este gigante a la ciudad es bastante dantesco. En ese sentido tiene un puntito dantesco siniestro muy majo, que creo que beneficia al conjunto. Y ya digo, toda la historia de los chavales, de cómo consiguen los poderes y tal, que a mí me parecía que era la parte que se nos iba a atragantar, o por lo menos a los que no éramos fanáticos de la franquicia, pues resulta que es una parte que funciona muy bien. Y la he encontrado en una película muy entretenida, muy competente como película de versión de entretenimiento para toda la familia. Y bueno, y que supongo que entre chavales, entre público joven, muy joven, entre el público infantil, pues puede conseguir incluso nuevos adeptos para la franquicia que salgan de allí disparados y tal. Tendré que decir una cosa. No me convencen las armaduras, no me convencen las armaduras, las veo muy historiadas, pero con poca... No me convencen las armaduras, salvo la de Rita Repulsa, que es así. Y hay escena post crédito, así que si quieren quedarse, quédense a verla porque ahí hay escena post crédito. Pero digo, una opinión más positiva de lo que esperaba. Me esperaba algo más flojo, más difícil de digerir, y de todas estas así de adaptaciones de juegos, de muñecos, de Hasbro y todas estas movidas, que ya sé que esta no va por ahí, pero vamos, en esa línea, en esa liga, compite muy bien y yo creo que es un espectáculo competente. Yo le doy tres estrellitas, tres estrellas, que no está mal. Película de Basin y yo digo, mejor de lo que me esperaba. Esa es la opinión que tengo yo de Pueblo Errañes. Lo dejamos aquí, nos vemos en otra. Hasta luego. Tampoco hace falta decir, man, hay que alargarse. Hasta luego.